Comfer cuenta con más de 25 años de servicio en el mercado del acero, manteniéndose fuerte y líder en la comercialización de productos siderúrgicos y de alambres y clavos para la construcción y minería desde 1987. Contamos con una gran variedad de productos como perfiles de acero, planchas de acero negro y galvanizado, tubería de acero, vigas, canales, alambre negro y clavos, fierro de construcción, alambrón, entre otros. Para mayor información sobre nuestros productos y servicios, visítenos en www.comfer.com.pe Comfer S.A. Profesionales del acero.